hay un vídeo que se ha hecho viral en donde vemos al analista del sol de la mañana jonathan diriano interrumpir un comentario que hace josé la luz y este último a los pocos segundos pues pierde digamos que el control emocional se levanta y amenaza con lanzarle el dispositivo que sujeta el micrófono a jonathan liriano pero vamos a ver brevemente yo sé que quizás muchos de ustedes vieron el vídeo probamos nuevamente a verlo antes de hacer el análisis del lugar en bolivia es el país con mayor yacimiento de litio de sal en el planeta pero bolivia no ha podido desarrollar eso por la por la pobreza mental de su liderazgo guau como tú dices por la pobreza mental hay que barbaridad permíteme permíteme yo no confío no me meten vaina de nadie no 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 me contan no me ensucien no me ensucien mi comentario no me lo ensucien tú estás ensuciando tú estás ensuciando la vida no me ensucien mi... lea aquí no hay dirección yo no quiero que nadie me ensucien mi comentario ni que pobreza mental no falta el respeto al pueblo de bolivia aquí hubo un fallo de ambas partes por el lado de jonathan liriano cuando asume que el comentario que ha hecho josé la luz es una etiqueta una crítica directa al pueblo de bolivia porque josé la luz con razón por cierto ha hablado de una pobreza mental del gobierno los líderes políticos y empresariales de ese país de sudamérica por no explotar la riqueza del mineral litio que según dice josé la luz y lo estoy citando se encuentra en el suelo de bolivia sabemos que el litio es indispensable en el tema de las baterías sobre todo para los carros eléctricos porque es el litio el mineral que hace posible que se pase de la reacción química a la eléctrica pero no vamos aquí a hablar de elementos de química básica sino del hecho el hecho que todos vieron o casi todos en república dominicana jonathan liriano hace un juicio totalmente desaterrizado un juicio totalmente falso porque de ninguna manera josé la luz habló del pueblo de bolivia pero él asume que fue ese país yo no sé si es su vena izquierzoide o izquierdista su vena progre lo que está actuando en ese momento ahora del otro lado tenemos a josé la luz quien perdió el control yo diría que fácilmente muy fácilmente se mostró en ese caso mecha corta una persona que estuvo debatiendo con agustín laje y que de seguro los los argumentos de laje son por la milla más no sé cómo tomar esto jonathan liriano pero amén son argumentos más virulentos a nivel retórico que o agresivos que los que pudiese articular jonathan liriano porque incluso decir que eso es una ofensa al pueblo de bolivia es algo pobre y voy a dar un dato para darle la razón a josé la luz amén de que no comparta la manera en que reaccionó ante la interrupción de jonathan liriano su comentario santa cruz es en bolivia digamos que el lugar más industrializado o más bien el lugar que se pudiese definir como el polo económico de ese país yo quiero que usted vaya a conocer cuál es la cosmovisión que tienen los empresarios de santa cruz y si usted no va a salir de ahí pensando que son trogloditas para tener la misma muestra de la clase empresarial un botón gisel años que pasó de empresaria a mandataria y recordemos qué papel eso qué papel más bien qué papel hace mi conclusión luego de ver este vídeo es que quien actuó de la manera en que él está музыando fue jonathan liriano es decir él se queja de que José La Luz le ha llamado pobres mentales a la gente de Bolivia. Cuando José La Luz habló básicamente de los líderes políticos y empresarios de ese país. Pienso que decir eso es un reflejo de que al menos en ese momento Jonathan Liriano actuó con pobreza mental. Pero días antes, me parece que una semana antes de este lío y que es hecho la razón por la cual mucha gente entiende que fue un show fabricado, José La Luz tuvo un intercambio hasta cierto punto violento con la siempre, digamos, polémica Consuelo de Spradel, que también reaccionó a un comentario que hizo José La Luz cuando afirmó que Estados Unidos de Norteamérica le debe mucho o digamos le debe su grandeza, al menos en en el siglo XIX a Haití. A mí particularmente me hubiera gustado escuchar hasta el final el comentario de José La Luz porque honestamente yo quisiera saber qué es lo que él construye en su retórica para defender esa hipótesis de que Estados Unidos le debe su grandeza a Haití. Porque en verdad nunca he leído algo similar, ni siquiera por conexiones. Por lo tanto, lo llamaré, le preguntaré, pero que Estados Unidos le debe su grandeza a Haití. Bueno, pues esto fue lo que hizo que Consuelo reaccionara y yo la comprendo perfectamente. Consuelo dijo incluso que él le estaba faltando el respeto a sus compañeros. Se levantó, se fue, volvió y esa fue digamos la reacción de ella al escuchar aquello, que Estados Unidos en Norteamérica, el imperio le debe su grandeza a Haití. Miren, aunque yo no escuché la narrativa hasta el final, de hecho no sé si José La Luz le dio fuerza a ese statement, pero señores, Estados Unidos es grande porque tiene la virtud de no conocer imposibles. Estados Unidos es lo que es o lo que conocemos hoy día porque tiene el espíritu de manipular la materia y es esa cultura de manipular la materia lo que ha forjado su grandeza. Por lo tanto, aun a pesar de lo que plantea José La Luz, me temo que si llegásemos a escucharlo de principio a fin para él defender esa hipótesis, llegaremos a la conclusión de que está equivocado. Ahora bien, el hecho de que las personas reaccionen de manera violenta en medio de un debate y que esto se exhiba en los medios de comunicación, radio, televisión y las redes sociales en República Dominicana no hace más que no sólo fomentar, sino que alarga ese proceso histórico social en el cual el dominicano finalmente un día aprenderá a debatir. Aprenderá que el hecho de que fulano tenga una idea distinta a mí no lo hace un idiota. Simplemente él tiene una idea distinta y bien pudiese ser que en términos objetivos lo que él plantea sea verídico, ya sea ciencia, historia, no sé, pero tenemos que desterrar eso, esa mala costumbre y estos shows que estamos viendo no ayudan en lo absoluto a, digamos, desterrar eso, esa costumbre tan malsana y a que llegue ese momento en el cual nosotros tengamos la madurez social para debatir. Esa joven que ven en pantalla ahora mismo, hermosa por cierto, es la doctora Mariela Guzmán, experta en medicina estética. Digamos que esas son las dos ciencias que combinan que tú te veas bien, pero que esa belleza sea reflejo de una salud interna y para que logres eso, yo te recomiendo que te pongas en sus manos los números en pantalla. Ahora mismo, la doctora Mariela Guzmán, experta en medicina estética y es además nutrióloga. Eddie Olivares se destapa con la sorpresa de que él será o quiere ser presidente del partido revolucionario moderno. No lo conozco, pero parece ser una persona comedida, una persona pulcra, en pocas palabras es el tipo de individuos o elementos que se irradia confianza en cómo habla, en sus ademanes, etcétera. Pero él ha dicho que su relación con Hipólito Mejía es una del tipo que eso no le impide a él asumir, digamos, posturas críticas, posturas que van más en la línea de sus criterios. Pero yo creo que ese no es el problema. El detalle es que nadie en República Dominicana le va a creer a Eddie Olivares que él en un contexto sensible no le va a pichar el juego a Hipólito Mejía. Pero supongamos que incluso la sociedad finalmente termina creyendo que él es uno e Hipólito Mejía otro. Sigue dándose un problema. Porque no es verdad que Luis Abinader, que José Ignacio Paliza, que Lisandra Macarrulla, que Raquel Peña, etcétera, etcétera, o Raquel Arbaje, le van a creer eso. Así que esta iniciativa de Eddie Olivares de pretender ser el presidente del partido revolucionario moderno nace con las manos atadas, nace coja. Porque ciertamente uno digamos que no se siente incómodo o inseguro planteando que este es un juego de Hipólito Mejía. ¿Ante cuál realidad? Bueno, la realidad de que Guido Gómez Mazara, y con esto no estamos pichando el juego a este dirigente político del PRM-PRD, Guido Gómez Mazara, de momento, según encuestas que tiene el mismo Luis Abinader, corre con el carril de adentro para ser el próximo presidente de ese partido. Y eso obliga a que el mismo presidente, en un momento apremiante determinado, tenga que sentarse con Guido. Porque ahora mismo las fases de ese partido se sienten más influenciadas o permiten ser más influenciadas por Guido Gómez Mazara, que por José Ignacio Paliza, quien por lo visto, viéndolo en retrospectiva, manejó muy mal el tema del descontento de las bases por el asunto aquel de los empleos. Señores, yo veo esto como un intento de Hipólito Mejía de frenar a Guido Gómez Mazara. Pero cuando usted ve el tema de José Ignacio Paliza por un lado, Guido en el centro y ahora Eddie Olivares y los próximos que sacarán cabezas en meses venideros, estamos hablando de que la presidencia, o más bien correr por la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, el Partido de Poder está creando, yo no diría un sisma, sino algo un poco más allá porque veo el asunto muy fragmentado. Así que cuidado con eso porque de repente eso le puede sumar un problema interno al presidente que ya en sí tiene bastantes ocupaciones con el tema haitiano y otras cositas que están corriendo en los pasillos del Banco Central. Pero en esto último, no me voy a meter ahora. Es más, es un asunto tan delicado que yo voy a dejar que esa bomba explote y que la revele otro. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta todos los días de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC. La farmacia de los dominicanos y si te vas a perder por placer en un circuito hotelero, yo te recomiendo que lo hagas con Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Números en pantalla ahora mismo para que obtengas la tarifa más competitiva del mercado. Y también puedes viajar fuera del país o venir al mismo a través de Viaja Tools si vas referido por Impolíticamente Correcto. Tienes un 10% de descuento. ¡Suscríbete al canal!